Te debo una viejo ¡Rayos estoy sangrando! ¡Ayúdenme! ¡Ten guardia! ¡Están arruinando todos mis niños! ¡Vengan! ¡No se lo permitan! ¡Están arruinando todos! ¡Vuelvan! ¡Ayúdenme mis niños! ¡No pueden perder la tierra! Ok amigo ¡Esos grandes sujetos de prueba! ¡Los míos! ¡Muestrenle cuanto me aman! ¿Qué creen que están haciendo? ¡Vuelvan! ¡Ayúdenme mis niños! ¡No! ¡Son un montón de peludos asquerosos perras! ¡Rayos! ¡Ayúdenme! ¡Rayos! ¡Ayúdenme! ¡Rayos! ¡Ayúdenme! ¡Espérenme cielo santo! ¡Si los dejen descansar! ¡No deboAST! ¡Todos los dejen! ¡Almente empiezan a morir! ¡Todos los amiguitos! ¡Mis niños les mostrarán cuanto me quieren! Gracias, mi chavo Entendido Agradecería una manita por aquí Esperen ahí En guardia Nos estamos divirtiendo Mis niños se están volviendo Me ponen muy orgulloso Vuelvan y pongan a su padre orgulloso Nos estamos divirtiendo Dólemme, niños Papá los necesita Muchas gracias Este será final ¡Voy de la perra! Muchas gracias ¡Corran! Ok, está bien Gracias, amigos En guardia Mi abuela ciega dispara mejor que tú Espérenme ahí Vamos a comprar Espéreme, ya voy En guardia Estoy acalamblándome, espéreme Espérenme ahí Haremos esto rápido Hora de acercarme más Vamos a subir Idiotas Vamos a por el mercader, chavos Cielos, qué asquerosidad Cielos, qué asquerosidad ¡Vuelvan! ¡Ayúdenme, mis niños! Estoy horrible Gracias ¿Me puedes dar unos pesitos, amigo? Necesito un hierro ahora ¿Alguien me da unos malditos pesos? ¡Vamos, tírense una mano! ¡Hora de acercarme más! ¿Dónde está el enfermero cuando se necesita? Ustedes deberían dejarse de aquí ¿Qué creen que están haciendo? Cielos, dejen descansar En guardia ¿Dónde será su final? ¡Ten guardia! ¡Este será su final! ¡Los estamos viviendo! ¡Ah, no hay de la perra! Toma tu tiempo Sin apresurarse ¡Ayúdame! ¡Ayúdeme ahora! ¡Ten guardia! ¡Ayúdeme! ¡Este será su final! ¡Vamos a por las ofertas! ¡Vámonos a buscar al mercader! ¡Subamos, chicos! ¡Vayamos abajo! ¡Para afuera, compadres! ¡Afuera, por aquí! ¡Vayamos abajo! ¡Subamos a todo gas! ¡Suelven estas malditas puertas! ¡Estamos condenados! ¡Corran! ¡Corran a todo gas! ¡Este será su final! ¡Ah, lo siento! ¡Guardia! ¡Ah, morido! ¡Rayos, pali! ¡Es un maldito zombie! ¡A ver si es más listo que tú! ¡No creo que entienda la gravedad! ¡Esperen ahí! ¡Haremos esto rápido! ¡Ya basta con eso, puta! ¡Te equiparé con lo mejor! ¡Corran a todo gas! ¡Corran a acercarme más! ¡Ametrazado a los animales! ¡En guardia! ¡¿Qué creen que están haciendo, Elvan? ¡Vuelvan y pongan a su padre orgulloso! ¡¿Qué creen que están haciendo?! ¡Vuelvenme, hijos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué le hicieron a mis niños! ¡Esperen ahí! ¡Haremos esto rápido! ¡Corran ya, gordinflones! ¡Aburrido! ¡Necesitas que te preste gafas! ¡No hay como insectos! ¡Los aplastaré por lo que suena! ¡Son un montón de peludos asquerosos, perras! ¡Esperen ahí! ¡Son patéticos como la fanaticada del húd! ¡Por rayos a festas! ¡En guardia! ¡Esperen ahí! ¡Haremos esto rápido! ¡Este será su final! ¡Este será su final! ¡¿Qué creen que está haciendo ahí?! ¡Vuelvan, baby! ¡Los míos! ¡Muestrenle cuánto me aman! ¡Este será su final! ¡Este será su final! ¡No los atacaré! ¡No demostraré el miedo! ¡Es guardia! ¡Es guardia! ¡Ven ahí! ¡Haremos detenido! ¡Haremos detenido! ¡Haremos detenido! ¡Todos están detenidos! ¡Papá los necesita! ¡Mi abuela se llega a disparar mejor que tú! ¡Vamos! ¡No quieren que les tire flores! ¡Este será su final! ¡¿Qué creen que está haciendo?! ¡Este es una idiota! ¡Este será su final! ¡Para destacarme más! ¡Un guardia! ¡Un guardia! ¡Pensé que eran mejores! ¡Pero solo son como todo el resto! ¡Qué patete! ¡Pensé que los ángulos hicieron!